Bienvenidos todos a la edición del mediodía de su noticiero Acción 10, cara a cara con la noticia. Les saludamos con muchísimo gusto Maribel Montenegro, Richly Montenegro y Daniela Obando Estrella. Muchachas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes muchachas, amigos televidentes. Maribel Montenegro de inicio con nuestras noticias. Dos viviendas fueron las afectadas por un incendio registrado la mañana de este viernes en el barrio 19 de julio. Las causas apuntan a posibles daños en el cableado de energía eléctrica. Tenemos todos los detalles con nuestro periodista Christopher Guevara. La mañana de este viernes último, un incendio arrasó con dos viviendas ubicadas en el barrio 19 de julio de la capital. Las fuertes llamaradas redujeron a cenizas la vivienda propiedad de la señora Flavia Carolina Zúriga, quien habita con cinco personas más, y en un intento por sofocar el siniestro y ayudar a salvaguardar las vidas de sus parientes, terminó con quemaduras de segundo grado, siendo atendida por especialistas en el lugar. Doña Cristina Zavala, con 85 años de edad, dueña de la otra vivienda que resultó parcialmente afectada, debido a su edad, se mostró muy nerviosa al momento de la eventualidad. Sabemos cómo fue porque el incendio vino de allá, de la otra casa. Yo creo que ellos deberían de decir ellas, verdad, cómo fue, porque aquí solamente se miró en el techo, pues, las llamas, pero no sabemos cómo fue. Estaban dormidos. Sí, estábamos dormidos, sí. Hasta que vimos la explosión, salimos y estaban las llamas ahí saliendo por la ventana. Los hechos se dieron de repuestos Burgos Media Cuadra al norte, 15 metros al oeste. Datos preliminares arrojan que las causas fueron posibles fallas en el cableado atendido eléctrico. Sin embargo, serían trabajadores de Unión Fenosa y miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos los encargados de determinar las verdaderas causas del incidente, que hoy deja sin sus pertenencias a un par de familias. Con imágenes de Ángel Díaz y la colaboración periodística de Erics Maltés para Acción 10, Christopher Guevara. Y en noticias nacionales, el abogado defensor de José Manuel Urbina Lara, quien se encuentra en una celda reducida, refirió que este presenta los síntomas asociados al COVID-19, por lo que urge la hospitalización del mismo. Detalles en el siguiente reporte. Cruz Roja Internacional y Organizaciones de Derechos Humanos, urge asistencia médica para el doctor José Manuel Urbina Lara. Según el doctor defensor Noel Alonso Cano, él comparte una reducida celda con 40 prisioneros más, durmiendo en el piso un solo servicio sanitario, y sufriendo aún las lesiones del accidente de tránsito ocurrido en la cuesta del Coyol, Ginoteca, donde perdió la vida José Antonio Rizo Castro, quien viajaba al RAID. En los últimos dos días ha empezado a presentar un cuadro de dolor de cabeza, de calentura, y una tos fuerte, consistente, que las familias han, las familias del doctor Urbina, le han pasado medicamentos, pero no ha mejorado. Esto tiene preocupada a la familia y obviamente a la defensa nos tiene preocupados, porque presenta síntomas muy claros de que tiene una enfermedad respiratoria, que no sabemos si es de índole microbiana o si tiene que ver con el tema este que está de la pandemia. Entonces no sabemos qué está ocurriendo. Hemos hecho el reclamo para que reciba asistencia médica, esperamos que así sea, que así se haga con la urgencia del caso. Para las organizaciones de derechos humanos, está bien documentado que el detenido es víctima del sistema de Ortega Murillo, porque los familiares del fallecido públicamente han exigido al Ministerio Público de Ginoteca una mediación que permita a Urbina Lara mover recursos económicos para tres menores de edad que quedaron en la orfandad, así como lo establece la ley en estos casos. En Nicaragua hay como un millón y pico de conductores y si fuese así todos estuviéramos en el riesgo de incurrir en una conducta de ese y de guardar cárcel. En el caso del doctor Urbina, esa forma extraña, anómala, irregular, de que el ente fiscal impide hacer la mediación durante el proceso, es decir, le corta el derecho a las víctimas de que puedan llegar a una mediación, tiene un tinte, tiene una connotación que está claramente vinculado al papel que el doctor Urbina Lara tiene como opositor en este país. Y él me lo ha manifestado, y obviamente es obvio de lo que se ha actuado en el proceso, que esta es una revancha política. La defensa mediante un escrito ha solicitado en el Ministerio Público Central Managua la destitución del fiscal departamental de Jimotega, Roberto Gaitán, porque comete un acto doloso al dar la espalda a la familia doliente. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Este jueves, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, manifestó que no se puede confiar en medios internacionales, en tanto el secretario general de la OEA, anunció que enviará una misión especial a ese país para evaluar la tensión política que vive la nación de cara a las próximas elecciones. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sostuvo este jueves una reunión con los representantes del cuerpo diplomático que están en ese país centroamericano, y les aseguró que no se puede confiar en los medios internacionales, en respuesta a una publicación de un medio en la que se señaló que el mandatario había viajado a Estados Unidos para solicitar una reunión con su homólogo Joe Biden. Durante la reunión, el mandatario expresó que el día martes la Asamblea Legislativa intentó realizar un golpe de Estado. En otros países solo lo llaman destitución del presidente, yo lo llamo golpe de Estado, pues están tratando de utilizarlo para resolver desavenencias políticas. La Asamblea Legislativa está tratando de remover al presidente electo democráticamente. La oposición está retrocediendo a estos tiempos de guerra. Nosotros no, manifestó el mandatario. En este tema, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, anunció que el organismo enviará una misión especial a El Salvador para evaluar la tensión política que vive el país de cara a las elecciones legislativas y municipales del próximo 28 de febrero. La Secretaría General de la OEA acepta las solicitudes de la República de El Salvador de enviar una misión especial a los efectos de evaluar la situación político-institucional y contribuir con la preservación y fortalecimiento del Estado de Derecho. María Ester Ordóñez, Acción 10. Hacemos nuestra primera pausa comercial. Enseguida regresamos con más noticias. Continuamos un choque masivo que involucró a más de 101 vehículos. Dejó como resultado la muerte de al menos 6 personas y otras 65 heridas en una autopista de Texas. Detalles con María Ester Ordóñez. Otra. Al menos seis personas murieron este jueves en un accidente en el que se involucraron más de 100 vehículos en una autopista en la Interestatal 35 de Texas. Según informaron las autoridades, el lugar estaba resbaloso por el hielo, formado a raíz de una intensa tormenta invernal. Otras 36 personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, por lo que debieron ser llevadas a diferentes centros asistenciales. Según los testigos, el conductor de uno de los automotores perdió el control e impactó contra otro vehículo y posteriormente se fueron uniendo a la coalición más autos, camiones, trailer y autobuses. La tormenta invernal arrojaba lluvia helada, agua, nieve y nieve en varias partes de Estados Unidos. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las condiciones se mantendrán en la región, generando de esta manera condiciones similares a las que causaron el accidente masivo. Las autoridades han informado que 125 mil viviendas y negocios se quedaron sin el servicio de electricidad, mientras en Kentucky y Virginia Occidental, las autoridades pedían a las personas que se quedaran en casa debido a las condiciones invernales. Mariestero Ordóñez, Acción 10. Cristiana Chamorro y Félix Maradiaga encabezan consulta ciudadana realizada por la organización Nicaragua Decide, quien preguntó a través de medios digitales a más de 6 mil nicaragüenses quiénes podrían correr para la presidencia de Nicaragua para las próximas elecciones de noviembre próximo. Nos enlazamos en vivo y en directo desde Control de Estudio con nuestra periodista Michelle Polanco Alvarado, quien nos tiene mayores detalles. Michelle, buenas tardes, te escuchamos. Adelante con tu reporte. Buenas tardes, Maribel, y buenas tardes a las personas que nos sintonizan. Como bien decías, Cristiana Chamorro y Félix Maradiaga encabezan una lista de 6 personas que fueron los más votados de los nombres que los ciudadanos consultados dieron. Según la organización Nicaragua Decide, que realizó esta consulta ciudadana a diversos nicaragüenses, tanto en el país como fuera del país, expresaron que hay 120 personas que podrían aspirar o que los nicaragüenses reconocen como opositores que podrían encabezar una carrera electoral. Sin embargo, estos 6 nombres que brindaron en la conferencia de prensa son los que han recibido el mayor porcentaje de votos. Estamos hablando de Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, Ernesto Medina y Miguel Mora. La encuesta o la consulta fue realizada a 6.943 nicaragüenses. Bueno, queda destacar que esta no era una encuesta en sí, era una consulta ciudadana en la cual las personas que querían participar podían proponer a tres personas que consideran que pueden ser electas a la presidencia de la República. Esta fue realizada desde el día 5 de febrero a las 6 de la mañana y cerró el 7 de febrero a las 11 y 59 p.m. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos de esta consulta ciudadana que ustedes realizaron? Uno de los principales hallazgos fue que la población está calificando de manera bastante positiva a varias personas que son posibles candidatos. Y candidatos que tienen una variedad bastante grande respecto a las propuestas. Habían 121 personas propuestas como candidatas o candidatos a la presidencia de la República. Sin lugar a duda hubieron unos que tuvieron mayor cantidad de menciones. Sin embargo, hubo una amplitud en las propuestas que realizó la ciudadanía. Queda destacar que gran parte del porcentaje de gente que participó fue del exterior, que fue de 1.234 las personas nicaragüenses en el exterior que participaron. ¿Quiénes son las personas que obtuvieron mayor puntaje, por decirlo de alguna manera, en esta consulta? Las personas que obtuvieron mayor puntaje en esta consulta fueron Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Miguel Mora, Ernesto Medina y Medardo Mairena. También es importante mencionar que como parte de esta consulta ciudadana no era para nosotros como prioritario, como ver quién tenía un porcentaje más alto, sino destacar que la ciudadanía está teniendo la capacidad de calificar de manera muy pensada y muy inteligente en cómo darían su voto y en cómo creen que cada persona en la que piensan como candidata tiene o liderazgo político o experiencia política, formación, entre otras. Ella, Katia Ramírez, ella es parte de los voceros de Nicaragua Decide. También conversamos con Carmen Chamorro, también de Nicaragua Decide. Importante destacar que en esta consulta también se evaluó el liderazgo femenino y entre, además, de Cristiana Chamorro, repuntando en este tema de los liderazgos femeninos, también destaca Kitty Monterrey, Francisca Ramírez, Asunción Moreno, entre las mejor evaluadas. Ha sido opuesto, digamos, democráticamente, que la gente ha sido consultada, tal vez la participación no hubiera sido tan amplia, porque sentirían que sí han sido tomados en cuenta, digamos, en estas decisiones. Pero, como sabemos que el caso no ha sido ese, que los mecanismos no se han hecho públicos, que las consultas no han sido abiertas a la ciudadanía, que la gente no tuvo oportunidad de proponer a esos candidatos o candidatas, vemos que el reflejo de eso es que hay una lista de más de 100 personas propuestas de todos los sectores, de todas las edades, donde pudimos ver desde estudiantes hasta miembros del movimiento campesino, hasta actores de la sociedad civil, así como actores tradicionales de la política, que han sido, digamos, miembros del gobierno en algún otro momento, o de otro gobierno, o que están teniendo un rol preponderante en este momento, pero también reconocemos que el alcance mediático, la popularidad que pueden tener los candidatos más propuestos, viene también de su participación y de la exposición que han tenido pública en los últimos años. Según la organización Nicaragua, decide el propósito de estos datos, es generar opinión en la sociedad para fomentar un voto consciente y racionado. También han dicho que van a continuar realizando este tipo de ejercicio. La segunda encuesta que van a realizar es acerca de quiénes podrían ser los candidatos por el cargo de la vicepresidencia, cargos que comúnmente en nuestra sociedad no son discutidos o no son debatidos entre la sociedad nicaragüense, sino que son las cúpulas de los partidos políticos quienes deciden quién será la fórmula presidencial. Más detalles en nuestra edición estelar a las 7 de la noche. Yo regreso la señal con Richli Montenegro. Gracias, Michelle, por todo tu reporte. Y la aplicación de WhatsApp está trabajando en una nueva actualización que permitirá a los usuarios usar la misma cuenta desde diferentes dispositivos al mismo tiempo. ¿Cómo puede suceder esto? María Esther Ordóñez nos lo detalla. Según WhatBetaInfo, reconocido portal de noticias relacionadas con WhatsApp, esta aplicación trae nuevas novedades. Primero, se podrá usar WhatsApp Web desde un computador sin necesidad de tener el teléfono conectado a Internet. Y segundo, se podrán conectar hasta cuatro dispositivos a la cuenta de WhatsApp. Adicionalmente, habrá una nueva función llamada Cerrar Sesión en la que se permitirá salir de la cuenta. Esta opción reemplazará la que ya existe de Eliminar Cuenta, que al utilizarse no solo cierra la cuenta, sino que borra también el historial de los mensajes, los grupos y la copia de seguridad. Los comentarios en las redes sociales no se han hecho esperar y los usuarios afirman que WhatsApp por fin se despertó y estas nuevas funciones serán una forma de competir con Telegram. Por ahora, no se sabe cuándo estará disponible la actualización. Sin embargo, se espera que sea pronto y otros de los cambios en la aplicación será que la red social de mensajería instantánea ha estado en boca de la opinión pública en las últimas semanas debido a las actualizaciones que ha propuesto y que se han empezado a implementar este año. Una de ellas, y la más reciente, es que tiene que ver con la función de videos llamadas en su versión de escritorio. María Esther Ordóñez, Acción Día. Al regresar de esta pausa comercial, tenemos más noticias para usted. Gracias por continuar con nosotros. Luis Fley, de la Fuerza Democrática Nicaragüense, se postulará como precandidato presidencial de la oposición. Su organización política forma parte de la coalición nacional. Los detalles en el siguiente reporte. Es el segundo precandidato de la oposición que está en el rango de la tercera edad, junto a Milton Arcia por el PLC. Luis Fley en los años 80 luchó con armas y ahora quiere llegar al poder mediante las urnas. Tiene 68 años y es técnico agropecuario. Así se refirió a su postulación. Yo estoy obedeciendo a una solicitud que me han hecho los miembros del FDN, los contras antiguos, que no quieren seguir apoyando a otros miembros, a otros partidos políticos que quieren luchar por su espacio en la vida política nacional. Y me han pedido a mí que si yo acepto, yo les dije que sí. Luis Fley sería el presidente que más barato le saldría a Nicaragua, ya que el actual gobernante gana mensualmente 3.700 dólares de salario y aún así es uno de los más bajos en comparación a otros gobernantes. Yo no cobraría el salario de presidente. Tal vez una parte para compensar, porque no voy a trabajar en lo mío, sino que voy a estar sirviéndole a la nación tal vez un 20%, unos mil dólares tal vez al mes de salario. No llego a la presidencia buscando cómo salir rico, sino cómo servir a la nación, a esa nación a la cual yo tengo 41 años de estar luchando, 10 años vía armada. El FDN forma parte de la coalición nacional. Félix Maradiaga está como candidato por la UNAP, Miguel Mora por el PRD. La mayoría de los candidatos son jóvenes. Para muchos puede decir que la edad es un impedimento, pero tenemos a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, recién electo, que tiene 10 años mayor que yo. Y me supongo que va a ser un buen trabajo, está en una etapa de servicio. Yo creo que no es obstáculo la edad. Estos precandidatos abogan por la unidad completa de toda la oposición y que no se enfrenten separados al partido de gobierno. Incluso estarían dispuestos a renunciar a su candidatura para apoyar a un candidato único. Willy Narváez, a Acción 10. Cambiando totalmente de tema y a propósito de la celebración de San Valentín, hoy a través de Acción 10 queremos presentarles la historia de una pareja de ancianos con más de 60 años de casados y cuyo matrimonio ha procurado cinco hijos. Aquí su historia. El amor verdadero no envejece, se hace más fuerte. Esta es la historia del matrimonio Gómez Zapata. Un día de tantos, Marcos Pérez visitaría un negocio de venta de cuero en la ciudad de León. Ahí se encontraba atendiendo Nubia Zapata, quien le recibió como cotidianamente lo hacía con sus compradores. Sin embargo, este cliente no era uno cualquiera. Sin saberlo, se trataba del hombre a quien un día se convertiría en su esposo. Pasaron un tiempo conociéndose hasta que decidieron llevar su amor a otro nivel. Un domingo 7 de septiembre de 1958, ante el altar de la Catedral de Managua, ambos se juraron amor eterno, promesa que hasta el momento han sabido respetar. Hemos pasado, pues, indudablemente muchos obstáculos, pues, durante la existencia de nuestro matrimonio. Pues, cosas inesperadas. No me llamaban a mí mucho la atención y él, pues, cuando lo conocí, pues, me llamó la atención, ¿no? Y ni supo, pues, a qué hora ya yo... ¿La supo enamorar, doña Nubia? Exacto. Con la mirada. O mi corazón era para él y ya... En ese 2021, don Marcos, con 81 años de edad y doña Nubia, con 79, cumplen casados 64 años. La pareja procreó seis hijos, hoy solo rodeados con vida cinco, siendo estos, a juicios suyos, el tesoro más valioso. Para mí, todos mis hijos son un tesoro muy grande, que los aprecio mucho, los quiero, ¿verdad? Como también quiero a mi señora, a mi esposa. Ambos se han vuelto cómplices, actualmente administran su negocio de venta de zapatos y, a pesar del tiempo transcurrido, don Marcos revive constantemente sus sentimientos a aquella leonesa que años atrás le atendió muy cordialmente. Bueno, yo, como tuvo el tiempo desde que yo la conocí, pues, me gustó muchísimo. Y aún, pues, a la edad que tenemos, pues, mi corazón sigue siendo el mismo, con mucho cariño para ella, siempre la he querido, la he adorado y la he respetado porque me ha dado en mi vida un sentimiento de agradecimiento porque sin ella no hubiera podido lograr la educación de mis hijos. Doña Nubia, un tanto más menguada ante las cámaras, esto expresó. Le agradezco a Dios de que me dio un buen esposo, responsable, pues, y no cualquiera, pues, de que, porque son viciosos, ¿verdad? Andan con una, andan con otra. No son perfectos, ambos han enfrentado diferentes crisis, pero a pesar de ellas han conseguido reinventarse. Esta historia demuestra que cuando existe amor es posible superar cualquier obstáculo y desafiar como un buen equipo los retos de la vida. La experimentada pareja recomendó a las nuevas relaciones alimentar el amor entre ambos día con día, pero sobre todo, poner la relación en manos de Dios. Cristófer Guevara, Acción 10 Sin duda alguna, una muestra más de que el verdadero amor sí existe. Saludos a estos abuelitos y que el amor perdure. Vamos a cambiar de tema, centros regionales de Fundación Teletón continúan con la atención a través del desarrollo estratégico en la asistencia virtual con el objetivo de proteger a los niños con discapacidad del contagio al COVID-19. Pese a la emergencia sanitaria mundial a causa de la pandemia, centros regionales de Fundación Teletón como el de Chinandega han continuado con las atenciones a través del desarrollo estratégico en la asistencia virtual para evitar el contagio en los niños con discapacidad dada su condición de vulnerabilidad. Son cuatro estrategias en realidad y una de ellas fue primero dirigida a todo el público en general donde había un contenido preparado de manera audiovisual, dirigido a todas las personas que sufrían ansiedad, depresión, actividades que podían hacer en el hogar. Otra de las estrategias que utilizamos fue a través de los podcasts, donde este fue dirigido exclusivamente y diseñado exclusivamente a los padres de familia con contenido de rehabilitación y habilitación en el hogar, donde los padres podían escuchar temáticas o incluso cómo elaborar materiales en el hogar para sus niños, por supuesto. Otra de las estrategias que desarrollamos, por supuesto, fue la telemedicina, que a través de las videollamadas, las llamadas telefónicas, nosotros brindamos a través de una programación, por supuesto, de un plan de trabajo, brindamos asesoría técnica, indicaciones, obviamente, a nivel rehabilitativo y terapéutico, pues dirigido a los padres de familia. Y, por supuesto, lo que son las atenciones presenciales, donde seleccionamos aquellos casos que realmente no podían ser atendidos a través de una videollamada. La adaptación no ha sido fácil, pero las expectativas se lograron con el esfuerzo de los terapeutas y de los padres de familia. Aparte, es importante la gestión emocional, es importante la identificación a la educación emocional, que él sepa en qué momento él se siente enojado, se siente triste, se siente alegre, entre otros tipos de emociones. Sí, nos hemos adaptado porque todo ha sido en línea. Ellas nos mandan los... Todos los trabajos, los temas que vamos a trabajar, ya sea de lenguaje o con el psicólogo, ellas nos mandan a... Lo que tenemos que hacer es la videollamada. Para evitar las aglomeraciones, se están evitando las atenciones grupales. No así, los casos exclusivos que necesitan ser asistidos presencialmente se realizan bajo un estricto protocolo de seguridad. En este centro Teletón de Chinandega se brindan alrededor de 62.000 consultas y la atención de 7.500 niños. En Acción 10, Geraldín Domínguez. Continuando con más noticias en León, expertos en temas médicos alertan que el fenómeno de las tolvaneras podría favorecer a un rebrote exponencial de la pandemia. Tenemos todos los detalles con Tania López. Gremio Médico alertan de la posibilidad que las enfermedades causadas por el fenómeno de las tolvaneras sean tratadas como COVID-19 en centros públicos y hospitales de León. En entrevista con el reconocido neumólogo Jorge Alemán, asegura que este fenómeno se intensificará este año y que por ende ataca al organismo presentando sintomatologías parecidas a la del COVID-19. Las tolvaneras cuando vienen en las regiones de occidente es que ocasionan micropartículas que pueden caer en los ojos, en las fosas nasales y en la vía aérea. Entonces los síntomas para personas que son alérgicas pueden venir con estornudos, algunos pueden sentir molestar o dolor de garganta. En los periodos de COVID que estamos acá, pues eventualmente son síntomas muy parecidos a exacerbaciones alérgicas. Iniciando este mes de febrero, ya empiezan a sentirse los vientos arrastrando polvo fino, en su mayoría nocivo, ya que contienen químicos por la siembra del maní. Asimismo, el galeno brindó algunas recomendaciones ante este fenómeno y a la vez no descartó que las tolvaneras también podrían favorecer al rebrote de la pandemia en esta ciudad. Si vamos a estar en casa, utilicemos algo de cortinas para que puedan estar utilizándose en las ventanas y evitar la entrada de aire contaminado hasta nuestras casas. Y la otra cosa es que eventualmente la mascarilla nos va a ayudar a aminorar muchísimo la entrada de virus por parte de este tipo de partículas. En Acción 10, Daniel López. A regresar de esta pausa tenemos más noticias. Quédese con nosotros en Acción 10. Gracias por continuar con nosotros. Luis Flei anunció la primera gran convención del FDN para el próximo día domingo en la que informará sobre su precandidatura. José Abraham Sánchez nos informa. El histórico comandante Johnson o Luis Flei de la resistencia nicaragüense anuncia la primera gran convención del Frente Democrático nicaragüense para el domingo 14 de febrero a las 9 de la mañana en el Hotel Holiday Inn. También honrarán la memoria del fundador de los contras nicaragüense, Enrique Bermúdez, comandante 380. Estamos rescatando la memoria histórica. El asesinato de Bermúdez, el comandante 380, es un asesinato que está en la impunidad. Fue el 16 de febrero de 1981. Y entonces nosotros, en esta primera convención que tendremos el 14 de febrero, nosotros estaremos rindiéndole homenaje a él y paralelamente vamos a hacer nuestra convención nacional. Esto lo hacemos porque es importante mantener la historia de lo que pasó. En Nicaragua hay un, digamos, un embargo, un silencio con todos los acontecimientos que se dieron en los años 80. La guerra civil en que usted y yo estuvimos involucrados, de diferentes bandos, se ignora. En la convención, Fley dirá por qué quiere ser presidente del país y asegura estar listo para participar en la coalición nacional de unas primarias. La cuota de sangre que miles de campesinos pusieron en los años 80 es grande, que no pueden seguir siendo ignorados, según Fley. Hay una mala fe del gobierno sandinista, de Daniel Ortega, de no contar la realidad. Porque como él es el culpable de tantas muertes, en el caso de la Contra murieron 13.000 campesinos luchando. En el caso de ustedes, el Ejército Popular Sandinista, el servicio militar, alrededor de 36.000. 50.000 muertos. 50.000 muertos de los dos lados. Y eso no puede ser ignorado por la clase política. Aquí también la clase política le importa un pito lo que pasó. Y eso no lo podemos permitir. Tenemos que luchar por nuestro espacio en la vida política y en la historia. Se estima que la guerra de los años 80 dejó el saldo de 50.000 muertos en ambos bandos. Todos estos crímenes quedaron en la impunidad mediante amnistías y acuerdos. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. En medio de protestas de exiliados, Costa Rica y ACNUR firman un acuerdo para beneficiar a 10.000 refugiados con seguro médico. Según los solicitantes de protección internacional, en la práctica, dicho acuerdo no se cumple. Durante un encuentro entre el presidente Carlos Alvarado y Filippo Grandi, alto comisionado de la ONU para los refugiados, se firmó un acuerdo que busca ampliar el seguro médico del que ya gozan 6.000 de las personas solicitantes de refugio y refugiadas más vulnerables desde 2020 y alcanzar a 4.000 personas más durante el 2021. Sin embargo, el alto comisionado ha ignorado las demandas antes puestas por los exiliados al denunciar que dicho acuerdo entre la Caja Costarricense del Seguro Social y el ACNUR no se cumplen en dicha práctica. Consideramos que es una burla para nosotros, pero quizás no es su culpa, quizás es la realidad. Él actuó según la realidad que le presentaron, una totalmente diferente a la que existe realmente. Pero bueno, si el ACNUR no da a conocer la realidad de nuestras condiciones, aquí estamos nosotros para levantar la voz por todos los que necesitan ser escuchados. Durante la reunión que sostuvieron ambos funcionarios y sus respectivas delegaciones, se abordó la situación por la que atraviesa el país por causa de la pandemia y la afectación que ha tenido en la atención de los movimientos mixtos que llegan a Costa Rica de migrantes y personas en búsqueda de protección internacional. No podemos seguir callando los atropellos a los derechos humanos. Vamos a continuar nuestra posición ante lo que firmaron ayer el presidente junto con la Caja Costarricense y el ACNUR, en este caso Filippo Grandi, la verdad es que sabemos que va a pasar lo mismo con los mismos seguros que ya se otorgaron anteriormente. ACNUR realizó una evaluación humanitaria en Costa Rica en septiembre de 2020 que reflejó que tras el impacto socioeconómico de la pandemia, el 14% de la población refugiada come una vez al día o menos y un 63% lo hace solo dos veces al día. En Acción 10, Roberto Collado Urbina. Un obrero de la construcción por poco pierde la vida al recibir una fuerte descarga eléctrica tras rozar una línea de 13 mil voltios cuando realizaba trabajos en una vivienda de tres plantas en el barrio Omar Torrijos de la ciudad de Estelí. Los detalles en el siguiente reporte. Con quemaduras de segundo grado, producto de la fuerte descarga que recibió, resultó el joven obrero de la construcción José Alfredo Díaz, de 26 años, después de hacer contacto accidentalmente con una línea de tendido eléctrico de unos 13 mil voltios. El hecho se registró de la escuela especial una cuadra al norte en el barrio Omar Torrijos de la ciudad de Estelí, cuando la víctima se encontraba laborando a una altura aproximada de 6 metros en una vivienda en proceso de construcción de tres plantas. El joven electrocutado después de ser atendido por miembros del cuerpo de bomberos y de la Cruz Roja fue trasladado en condición estable hacia el Hospital San Juan de Dios de Estelí. Algunos vecinos expresaron que el inmueble donde ocurrió el percance y que por poco termina con la vida de la víctima, además de que las líneas eléctricas pasan muy cerca, carecen de aislante. Después de estrellarse en un costado de este taxi, cuando su conductor, quien iba del sur a norte, le habría invadido el carril al realizar un giro para ingresar a un centro recreativo, el motociclista de nombre Fabricio José Pérez Guillén, de 23 años, fue a rebotar contra este carro. Estábamos aquí abajo en la casa, cuando escuchamos eso, ni estudiaremos. El accidente de tránsito sucedió en el kilómetro 155 y medio de la carretera Panamericana, frente al sector La Hacienda, al norte de la ciudad de Estelí. El motociclista, quien sufrió lesiones y su medio de transporte quedó con daños considerables, fue trasladado por miembros de la Cruz Roja hacia el Hospital San Juan de Dios. El joven que salió lesionado del barrio La Comuna, este paciente presentaba lo que era una herida, una herida evulsiva en el pie izquierdo. Fue estabilizado en el lugar y trasladado en condición estable hacia el Hospital Escuela San Juan de Dios. Mientras tanto, que en la calle conocida como Dinamarca, que conduce del Puente de Hierro hacia la rampa del Rosario, en el Diamante de la Segovia, una cámara de vigilancia que actó cuando un motociclista se estrella de frente contra un taxi que circulaba en sentido contrario de este a oeste. El motociclista, al parecer, solo resultó con golpes y raspones leves. En Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10. A continuación, nuestro bloque de servicios sociales departamentales. El presidente de la Cámara de Comercio en Bluefields manifestó que hay una gran preocupación por el desorden que impera en el comercio local, donde muchos vendedores ambulantes se ubican en las áreas que son útiles para peatones. Prácticamente el comercio informal se ha tomado casi todas las aceras de Bluefield. Yo le decía al alcalde, pues que este es un problema de la alcaldía porque sus mismos funcionarios son los que avalan este tipo de negocios ya que ellos vienen y sencillamente por estar parqueados ahí les cobran un impuesto. Entonces eso ya los hace legales a ellos automáticamente y después cuesta quitarlo. En la alcaldía de Bluefields existe una ordenanza municipal que regula diferentes sectores sociales. Sin embargo, esta no tiene validación ni efecto. Este comercio que está ingresando es una competencia desleal hacia nosotros porque nosotros estamos pagando todos los requisitos que nos piden las diferentes instituciones y nos hemos dado cuenta que algunos negocios no están pagando ni INS, ni INATEC, ni mucho menos el salario mínimo. Por otro lado, el comercio establecido en locales que pagan sus impuestos hace varios años afirman que los costos y obligaciones no son los mismos en relación a los vendedores ambulantes quienes ocupan las áreas verdes. Asimismo, reportan que las ventas cada día están más lentas y bajas. Ahorita subió todo y subió la comida, todo subió. Ahorita, ahorita poco se está vendiendo. La economía, seguro, trabajo. Bueno, siempre este mes es el que se pone más lenta la venta. Desde Bluefields, este es un reporte de Heysel Zamora para Acción 10. Un nuevo intento de ordenar a los comerciantes del parque y aquellos que mantienen tomados andenes y aceras de Juygalpa, ellos serán ubicados en un nuevo mercado que se construirá a la orilla de la cancha del barrio Padre Miguel. Es decir, nosotros no hemos sacado a la gente del parque porque no se le tenía la alternativa. ¿A dónde la llevaba? ¿A dónde la mandaba? A vos ya vamos a tener esa alternativa y ellos no tendrán pues ninguna excusa para no moverse ahí del parque. La demanda eterna de la mayoría de habitantes de Juygalpa es que se deje libre de comerciantes el parque que ya tiene varios años de estar convertido en un mercado. Porque el parque es parque, pero aquí para el mercado ya. No le han dado su lugar porque no tenemos dirigentes que preocupen por la belleza de Juygalpa, hermano, ni por la necesidad que tiene la gente de tener sus lugares específicos para vender sus productos. A veces estorbo porque hay muchos que son delicados. Si uno cruza, uy, me machuca esto y entonces no. El parque se tiene que dedicar solo para los niños. Nada de comerciantes ni nada. Los comerciantes del parque al conocer la noticia pues analizarán su traslado porque ese lugar es propicio para la actividad que ellos desarrollan. La gente circula más por aquí y por eso les conviene más. Pero según pues, usted sabe que nosotros no somos dueños de aquí. Porque ya la gente está acostumbrada a vernos aquí y aquí es como más central. Aquí estoy bien yo. No sé si las otras personas pudieran estar necesitando reeducación. Los pobladores esperan que en esta oportunidad la reubicación sea una realidad. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla. Empeora la salud de la joven de León que urge ayuda para un trasplante de médula ósea. Detalles en el siguiente reporte. Empeora la salud de la joven madre María Lisbeth Ocon Valverde, de 37 años, recientemente ha tenido varias crisis donde expulsa sangre de las fosas nasales y boca. Su mayor preocupación es no recaudar los más de 50 mil dólares para costear el trasplante de médula ósea que se realizará en el país de México, única opción para salvar su vida. Mis hijos acaban de entrar a clase, les estoy ayudando. Les ayudo con las tareas en las tardes y entonces yo sé que sí. Ahorita me hago los análisis, puedo salir mal y tengo que irme y dejarlo, quiero dejarlo bien organizado ahorita antes de hospitalizarme. Esta enfermedad mortal llamada anemia aplástica deteriora su salud cada día, agravándose tras las preocupaciones como madre de dos niños. Si usted, amigo televidente, desea ser parte en Salvar una Vida, puede comunicarse con ella a su teléfono celular 8395-8619. Yo estoy pidiendo ayuda económica para ajustar el dinero y poder hacerme ese trasplante de médula, que aquí en Nicaragua no lo hace. Entonces yo pido a través de este canal, que yo sé que lo miran muchas personas, ayuda, ayuda. Las manos que dan nunca estarán vacías. En Acción 10, Daniel López. Y si usted, amigo televidente, desea colaborar con esta desesperada madre que tanto está necesitando de nosotros, reitero el número telefónico 8395-8619, 8395-8619. Pausa, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Los expertos consideran que las remesas podrían ser afectadas con las reformas y adiciones a la ley 842 y advierten los riesgos de la banca privada con esta decisión del actual gobierno. Los detalles con Willy Narváez. Pese a la pandemia, los nicaragüenses en el exterior no dejaron de mandar remesas. Por el contrario, aumentaron en un 10% y el año 2020 tuvo un monto de 1.851,4 millones de dólares. El economista Michael Marenco y la especialista en Derecho Constitucional María Asunción Moreno explican por qué la reforma a la Ley de Protección de las Personas Consumidoras afectaría este rubro. El tema de las remesas, inclusive empresas como Western Junior necesitan una cuenta bancaria, una corresponsabilidad para que el dinero llegue a Nicaragua. Y eso significa que si eso sucediera, porque estamos hablando de riesgos, los riesgos que tiene el implementar este tipo de normativa, efectivamente la remesa no viene al nicaragüense. Hay 600 mil familias que reciben remesas y de alguna manera se va a ver la economía de estas familias afectadas y además se va a ver afectado el tema del PIB porque bajaría el consumo. Recordemos que la remesa, por su carácter de salario de reserva, tiene un efecto catalizador en economía porque se transfiere a través del consumo y este a su vez manifiesta un impacto bastante positivo en la dinámica económica. Ambos expertos consideran que se busca beneficiar a los funcionarios sancionados por la comunidad internacional. Aquí no estamos hablando de que no se proteja al consumidor, estamos hablando de una distorsión del sistema de protección del consumidor a través de buscar una meta de que las personas sancionadas, las instituciones sancionadas, vuelvan a tener un servicio financiero que pone en peligro la situación financiera y sobre todo económica del país. Reformas como estas afectarían la imagen de país. Con consecuencias graves, Nicaragua actualmente se encuentra en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional Gafi. Si nosotros pasáramos a una lista negra, lo primero que sucedería serían contramedidas financieras. Lo que ocurriría es que ya sea de forma unilateral, algún país o de forma colectiva, suceda el tema de cierre de corresponsabilidad y por qué sucedería esto. Porque los bancos trabajan con algo que se llama gestión de riesgo. El Fondo Monetario Internacional recomendó al gobierno de Nicaragua retomar la confianza para mejorar la imagen de país, pero cada vez se deteriora con las leyes que se implementan. William Arbaez, A. Acción 10. Pobladores de un barrio en Bilwi solicitan a las autoridades correspondientes se les provea de agua potable. Georgina Vargas nos amplía. El agua potable en el barrio El Muelle es una tarea pendiente para las autoridades de Bilwi. Sus pobladores demandan atención porque el agua que está consumiendo de los pozos de la zona están contaminados. Doña Juana Mejía alega que en estos momentos ellos carecen de agua potable. Sin embargo, si tienen dinero, compran un barril que cuesta 100 Córdoba. Y con este tiempo está difícil por la situación de los huracanes que ha pasado. Todos los pozos han sido contaminados. La gran mayoría de los pobladores fueron afectados por los huracanes Yota y Eta, razón por la cual algunos aún no han podido poner en pie sus viviendas porque se han quedado sin trabajo, ya que la pesca no es una alternativa por el momento, pues el mismo fenómeno natural aún deja marca. Yo soy un trabajador del mar, yo vivo del mar y ha pasado tres huracanes en Nicaragua, pero el Félix no destruyó tanto como destruyó estos dos huracanes. La plataforma está dañada, ¿qué quiere decir? ¿Que no hay producto? Es el banco que está destruido y sin banco no hay producción. ¿A dónde van a acampar las langostas, los caracoles? ¿Están destruidos? ¿Quiere decir que no hay nada de eso ahorita? ¿La producción está bajo? Tal vez un pedacito allá y ahí no puede. Entonces, por el momento yo creo que los empresarios están ahogados, están sacando sus botes, no sacan sus gastos. El puerto de Biluí está dañado y las embarcaciones no están trabajando a su máxima expresión. Los pobladores del muelle piden a Enacal abastecer del vital líquido al menos una vez a la semana. Desde la ciudad de Biluí, Puerto Cabezas les informó para Acción 10, Georgina Vargas. Y los comerciantes de productos alusivos a la celebración del Día de San Valentín reportan bajas ventas. Sin embargo, hay quienes mantienen expectativas de mejoras para los próximos días en tanto vendedores ambulantes en los semáforos han decidido no invertir este año. Este domingo 14 de febrero se celebra el Día del Amor y la Amistad. En lo que respecta al comercio, el ambiente no ha sido el mismo de años anteriores. La pandemia no le ha permitido a muchos continuar laborando como antes. Pero hay quienes, a pesar de las adversidades, siempre luchan por salir adelante. Vanessa Miranda es una mujer emprendedora que elabora globos personalizados, mismos que usted puede obtener para darle un pequeño detalle a su novio, a su novia, esposo, esposa o a un buen amigo. Como puede ver a mis espaldas, tenemos de estos arreglos, ¿verdad? Tenemos de estos, que son bastante grandes, tenemos de estos más pequeños, tenemos nuestros personalizados, que son los más cotizados, tenemos nuestras tacitas también, que de estas salen a 200 córdobas, tenemos unos más económicos, que estos salen a 140 córdobas. Tenemos de todo, eso va a independencia, ¿verdad? Del gusto, del cliente y que tanto amor tenga para su pareja o su amiga o su compañero. También tenemos otras ofertas, lo que es perfumería, también siempre en arreglo, chocolate, lo que nos pidan nosotros lo hacemos. Ok, vemos que está bastante en tendencia lo que es la elaboración de globos. La gente por lo general, y pues esta es una muy buena ocasión, vemos que ustedes los pueden personalizar. Sí, nosotros los personalizamos según el gusto del cliente, lo que quieren que diga, la dedicatoria, prácticamente eso nosotros hacemos al gusto del cliente, los colores, los diseños, todo, todo. En comparación a años anteriores, ¿cómo han percibido ustedes como emprendedores este año? ¿Qué tal ha sido el movimiento de personas buscando un regalito para...? Bueno, en realidad la economía pues no está tan buena, ¿verdad? Pero siempre la gente está preguntando, pasa cotizándonos, están preguntando en Instagram, y estamos esperando pues que esto vaya a ser una buena venta. En años anteriores era muy común ver en los semáforos la comercialización de algunos productos alusivos al Día del Amor y la Amistad que se celebra este próximo 14 de febrero. Este año conversamos con algunos vendedores ambulantes porque el escenario es otro, y aquí nos explican cuáles son los motivos. Lo que pasa es que esta fecha cae en... hoy cayó encajonada un domingo, entonces uno no se puede arriesgar ahora que la economía está muy baja, entonces es difícil la situación y las ventas se han bajado mucho por la misma ola, la segunda ola del COVID, entonces la gente no baja los vidrios, entonces simplemente no se puede arriesgar uno en este tiempo. ¿Entonces este año usted en su caso no va a vender nada? Posiblemente no, porque como te digo, arriesgarse por un solo día y que simplemente no te quede toda la mercadería hasta para el año que viene. Pues supongo que no, madre, porque mire, las ventas están horribles, ahorita no he hecho pero ni el nombre de Dios, desde las 8 de la mañana he venido aquí y esto está horrible, madre, las ventas están, la comida es lo principal que tenemos que buscar. ¿Y en años anteriores, previo a esta fecha, ustedes qué vendían? Ya vendíamos bastante, pero ahorita los negocios se han bajado demasiado. Con imágenes de Julio Real en Acción 10, Jocelyn Rojas. Antes de finalizar, de manera muy especial, felicitamos a la señora Reina Vanessa Araica Mendoza, de parte de nuestra compañera de labores Jocelyn Medall y de su hijo Elías Medall, y por supuesto a toda su familia hasta carretera vieja a León, El Caimito. También quiero felicitar de manera muy especial a mi sobrina Alcira Daniela Bonilla Talavera, quien hoy está cumpliendo un año más de vida, muchísimas bendiciones de parte de toda su familia, quienes la amamos mucho. También saludamos a Lesbia Aguilar Carrión por estar cumpliendo 50 años de feliz vida, muchísimas bendiciones. Y un saludo muy especial también al más alegre del equipo de Acción 10, don Eddie Montiel, nuestro cámara de estudio. No sabemos si está viendo el noticiero, pero sabemos que hay gente que le va a decir que lo saludamos con mucho cariño. Muchas bendiciones para él. De esta manera ponemos punto final a nuestras noticias.